como se nos avecina una gloria postrera vienen seis meses donde queremos ver lo que no hemos visto tenemos que aprender a tomar sabias decisiones y de eso te quiero enseñar no podemos cambiar lo que ha pasado pero nos vamos a enfocar en lo que queremos que suceda y vamos a aprender a tomar decisiones correctas cuántos quieren no equivocarse en la toma de decisiones quiero ver las manos muy bien yo tampoco me quiero equivocar y por eso tenemos que aprender cómo tomar sabias decisiones anote todo lo que pueda por favor lo primero que hay que entender es que la vida demanda que tomemos decisiones y según la decisión que tomemos así serán las consecuencias que nosotros recibiremos quiere decir que el hoy es el fruto de las decisiones del ayer como no me puedo devolver al ayer tengo que aprender de lo que ayer decidí que es lo que hoy estoy viviendo para que esa consecuencia si no me agrada yo no vuelva a tomar esa mala decisión si me agrada si es lo que yo quiero para mi vida para mi matrimonio para mi familia para el ministerio para mis proyectos voy a seguir tomando voy a seguir tomando esas decisiones si no las tengo que cambiar ahora en la vida hay decisiones que son muy fáciles de tomar a eso yo le llamo las decisiones del diario vivir esas decisiones son muy sencillas y fáciles de tomar por ejemplo que comer que vestir a la hora que hay que ir al trabajo la educación los niños son decisiones diarias esas decisiones no se piensan esas decisiones son fáciles pero hay decisiones que son bien difíciles como comprar una casa cambiar de trabajo casarse emprender un negocio la decisión de tomar un nuevo trabajo de invertir en un negocio de la administración de un recurso financiero de que si salgo a trabajar aquí para entrar allá si me tengo que mudar del país de ciudad si tengo que adquirir o no adquirir una deuda esas decisiones muy difíciles necesitan de la ayuda de Dios las fáciles las tomamos nosotros las difíciles le consultamos a Dios ahora hay mucha gente diciendo estoy esperando que Dios me diga qué hacer y Dios te guía qué hacer pero él te da la responsabilidad a ti de tomar tu decisión el problema es que mucha gente que todavía no sabe cómo manejar la sabiduría que Dios nos da así que las que son muy difíciles necesitan de la sabiduría de Dios levante sus dos manos y vamos a hacer esta declaración ya conmigo a partir de hoy las decisiones difíciles las voy a tomar con la sabiduría de Dios con la sabiduría de quien con la sabiduría de quien de Dios recordemos que había un muchacho de 17 años llamado Salomón que de la noche a la mañana nombrado rey 17 años tenía que gobernar la nación más poderosa del momento Israel ejércitos ciudades tenía la responsabilidad llenar los zapatos de su papá wow qué decisión más difícil o qué responsabilidad se llama difícil dice la biblia que entonces él le consulta a Dios y Dios le dice pídeme lo que quieras ustedes que saben la biblia que le pidió Salomón a Dios que le pidió fue una buena decisión pedir sabiduría sí o no sí dice la biblia que con la sabiduría que Dios le dio le acompañó riquezas y le acompañó éxito porque la sabiduría de Dios viene acompañada de prosperidad viene acompañada de bendiciones la sabiduría que viene de Dios lo hermoso es que esta historia de Salomón no es exclusiva que sólo él puede tener la sabiduría de Dios sino también nosotros para tomar decisiones vean conmigo primero de Reyes capítulo 4 verso 29 Dios dio a Salomón que le dio Dios sabiduría e inteligencia sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar quiero que nos devolvamos al inicio del versículo Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia que dice allí cuál es la diferencia entre una sabiduría ordinaria y una sabiduría extraordinaria vean conmigo el extra el qué quiere decir que de todos los reyes del momento Salomón tenía algo extra una sabiduría que venía de Dios y una inteligencia yo quiero ese extra para mi vida entonces cuando yo leí eso le dije Señor qué tengo que hacer para tener ese extra en esta tierra porque el Dios de Salomón es mi mismo Dios ahora la primera pregunta es por qué Dios le dio a Salomón esa sabiduría tiene dos respuestas la primera porque Salomón se la pidió la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibiremos te hago la pregunta le estás pidiendo a Dios que te des sabiduría o a veces Señor dame trabajo Señor dame una casa Señor y de repente no te has detenido a pedirle Señor sabiduría entonces la primera es Salomón tuvo una sabiduría extraordinaria porque él se la pidió a Dios y lo segundo Dios se la dio porque estaba interesado en lo que Salomón tenía que hacer Dios siempre va a respaldar las cosas que nos que él nos pone a hacer todos nos por ejemplo todos nosotros si tenemos un matrimonio a Dios le interesa ese matrimonio si tenemos una empresa a Dios le interesa todo lo que nosotros tenemos a Dios le interesa Salomón metió a Dios en algo que a Dios le interesaba y era que cuidara bien a su pueblo entonces no solamente tenemos que pedirle a Dios sino reconocer que a Dios le interesa mi hogar que a Dios le interesa mi negocio que a Dios le interesa porque porque Dios a través de mi negocio puede bendecir a otros porque Dios a través de mi matrimonio puede bendecir a otros el trabajo o el deseo de Dios es bendecirme para que yo poder bendecir a otros es darme a mi sabiduría para yo enseñar a otros es darme inteligencia ese es el deseo de Dios entonces pide sabiduría porque a Dios le interesa bendecirte si tú de lo que Dios te da estás bendiciendo a otros si eres egoísta y no quieres que de lo tuyo alguien más se ha bendecido te hago la pregunta para que Dios te va a dar sabiduría porque Dios no patrocina el ego de nadie pero Dios sabe y dice wow Salomón le voy a dar una sabiduría porque Él me la pide y dos porque es mi pueblo que yo necesito que Él lo cuide Dios va a decir son los hijos que yo te di y necesito que los eduques bien es el negocio que yo te di y necesito que ese negocio prospere para que ayude y bendiga a otros es el ministerio que yo te di y necesito que ese ministerio bendiga a otros en todo lo que tú uses para bendecir a otros prepárate porque Dios te va a dar la sabiduría que necesitas para que tengas éxito ahora en la relación con Dios obtenemos la sabiduría extraordinaria que necesitamos por ejemplo usted por relacionarse con Dios hoy y venir a la iglesia vas a recibir sabiduría por usted en orar cada mañana y buscar la presencia de Dios va a recibir sabiduría anote esto tu sabiduría o la sabiduría de Dios va a venir de tu relación con Dios no puede ser que quieras ser tener la sabiduría de Dios alejado de Dios de tu relación entre más cerca estés de Dios entre más te congreyes entre más te metas en la iglesia entre más ores, entre más lea la palabra entre más sirvas más vas a recibir de la sabiduría de Dios a veces la gente me dice pastor es que usted siempre dice algo ¿por qué? porque yo paso conectado a Dios ¿por qué? porque yo necesito la sabiduría de Dios para el matrimonio la sabiduría de Dios para el ministerio la sabiduría de Dios para el negocio y yo entendí que esa sabiduría solo la puedo obtener a través de mi relación lee lo que dice proverbio 2.6 y esta palabra es para ti proverbios capítulo 2 versículo 6 dice porque Jehová da la sabiduría ¿quién da la sabiduría? y de su boca viene el conocimiento ¿y qué? y la inteligencia quiere decir que todo el que sabe escuchar a Dios va a tener inteligencia va a recibir conocimiento por eso cuando venimos a la iglesia escuchar la palabra estamos recibiendo sabiduría estamos recibiendo conocimiento y estamos recibiendo inteligencia la palabra de Dios y el Espíritu Santo son la mente de Dios esto es muy poderoso cuando usted siente la voz del Espíritu Santo usted está teniendo conocimiento de la misma mente de Dios cuando usted lee la palabra usted está leyendo la mente de Dios cuando usted está sentado como en este momento escuchando la prédica usted está teniendo acceso a la mente de Dios escuche la mente de Dios es el que te da a ti la sabiduría por eso estos meses que se avecinan estos seis meses vas a tener la sabiduría que nunca has tenido vas a tomar las mejores decisiones que nunca habías tomado vas a tener la inteligencia vas a tener conocimiento te profetizo que te prepares porque nos esperan seis gloriosos meses donde tomaremos sabias decisiones por medio de la sabiduría de Dios da un aplauso al Señor porque tenemos acceso a la mente de Dios ahora bien abra su corazón y recibamos sabiduría que es sabiduría sabiduría es actuar con sensatez con prudencia con inteligencia pero me gusta esto con madurez la sabiduría se ve en tu madurez la gente que crece la gente que madura la gente que aprende es gente que se está haciendo sabia si tú una y otra vez estás tropezando con lo mismo no eres sabio porque la sabiduría se evidencia en tu madurez en tu forma de manejar los conflictos en tu forma de resolver problemas en tu forma de tomar decisiones mira lo que dice Santiago capítulo 3 verso 13 quien es sabio y entendido entre vosotros que lo muestre por la buena ayúdeme a leer por la buena que conducta de sus de sus en sabia mansedumbre escuche los sabios en su conducta muestran mansedumbre la gente que anda gritando insultando renegando maldiciendo que si alguien me dice algo yo también le digo algo dice la biblia que el que calla pasa por sabio dice la biblia que al sabio le es un honor pasar por alto la ofensa si usted es de esas personas que está deseando que alguien le diga algo para volverse y pegar cuatro gritos usted no es sabio usted no tiene mansedumbre usted no tiene una buena conducta la sabiduría iglesia es algo que se ve la sabiduría se ve en la madurez de manejar un problema de manejar un conflicto hay gente que por cualquier cosa hace un alboroto hay gente que pasa renegando hay esposos que cuando se enojan con su mujer gritan agarran cosas y las tiran reniegan hay mujeres que se vuelven como locas que gritan que maldicen a los hijos porque que les hace falta sabiduría mujeres la mujer sabia la mujer sabia edifica la casa que es la mujer sabia dice la biblia que es la que tiene una mansedumbre en sus palabras es la que valida es la que sabe corregir es la que sabe cómo ayudar a su esposo a fortalecer sus debilidades hoy hay hogares que no les hace falta amor les hace falta sabiduría la falta de sabiduría está dañando el amor hoy hay empresarios que a la hora de manejar la presión de la empresa esa explosión están dañando lo que están haciendo sabiduría es prudencia es madurez es sensatez es pensarlo antes de decirlo es analizarlo es llevárselo a Dios es actuar guiado por la voz de Dios y no guiado por la emoción no guiado hay gente tomando decisiones financieras con falta de sabiduría porque están siendo más más apasionados que sabios se dejan llevar por el momento agarran la tarjeta y la pasan una, dos, tres veces se comprometen a situaciones financieras que luego lloran y dicen que torpe que fui en que momento porque no tuviste prudencia ¿sabe que es sabiduría? tranquilidad razonamiento análisis pensamiento consulta espera paciencia que no me dejo llevar por el impulso ¿saben que cuando la gente ve la palabra ofertas algunos pierden la sabiduría es tranquilo es análisis es investigación es consulta es comparación es espera ¿cuánta gente hoy por esta palabra está evitando muchas lágrimas que iba a derramar por imprudente porque la sabiduría se ve nuestra forma de vivir evidencia la sabiduría en la familia yo quiero ver como eres como eres sabio el esposo voy a ver a tu esposa quiero ver como eres sabio como padre voy a ver a tus hijos querer ver como eres sabio como pastor voy a ver tu iglesia quiero ver como eres sabio como empresario voy a ver tu empresa quiero ver como eres sabio administrador voy a ver tus finanzas la gente que anda metida en una deuda y en otra deuda y con prestamistas y se compromete y luego se esconde es gente con falta de Sabiduría es sabiduría que da Dios que Todos tenemos acceso dice la Biblia que Cuando la reina de Saba llegó y vio el Palacio de Salomón dijo wow dichosos tus Hombres que están frente a ti y escuchan Tu sabiduría de noche y de día dice que La mujer se impresionó de cómo vestían De los cuartos cómo los tenían ordenados De la comida cómo la servían porque la Sabiduría se ve en lo que nosotros Hacemos cuando alguien llega a tu casa Tiene que ver tu sabiduría jóvenes cuando Alguien entra a tu cuarto tiene que ver Tu sabiduría cuando alguien se sube a tu Carro tiene que ver tu sabiduría cuando Alguien te ve vestir tiene que ver con Sabiduría porque sabiduría la forma en Que nosotros manejamos nuestra vida el Problema es que de repente en casa nos Enseñan reglas nos da mandamientos pero No nos enseñan sabiduría levanta sus Manos y diga me esperan seis gloriosos Meses porque voy a estar lleno la Sabiduría de Dios no no te sientas mal Por tu pasado no lo puedes cambiar Alégrate que está llegando esta Palabra hoy porque te espera un buen y Glorioso futuro en estos seis meses le Conmigo versículo 14 mire mire pero si Tenéis celos amargos una cosa es tener Celos y otra cosa es tener amargura por Los celos y contención o sea pleito en Vuestro corazón no se jacten no es que Yo soy así y ahí se mete conmigo me la Paga conmigo nadie se mete no dice no se Jacten de ser así no mientan contra la Verdad no trate de decir no es que así Soy yo no no mientas contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que Desciende de Dios si no es ayúdenme es Que terrenal no vuelva a ver el que está A su lado animal y mucho menos vuelva a Ver ahora y diabólica Aquí la biblia me habla De cuatro tipos de sabiduría la número Uno es la terrenal la sabiduría terrenal es La que manipula por medio de los Sentimientos Es que tú no me amas y no me compras Esa es esos zapatos que están en oferta No me toques Es la que usa los sentimientos mi amor Cuántos años he trabajado déjame Comprarme esas ese juego de herramientas Que tanto necesito mi amor Es la que manipula con lágrimas con Ojitos Y en la noche hay noche de gloria si me Compras eso Y el otro vamos No use los sentimientos para Manipular y obtener cosas Esa sabiduría es terrenal Es carnal Luego está la la animal No vuelva a ver que está a su lado La sabiduría animal es por instinto Es donde se usan las emociones y las Circunstancias es cuando dice ya ya Aquí lo tengo ya 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 lo 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 me Lo llevé me lo llevé y le dije y le Dije le dije ya lo tengo por instinto Ya haga la compra hágalo por instinto Están los animales los animales se Dejan llevar por instinto El macho sabe cuando la hembra está En su celo por instinto o cuando van A cazar sabe cuando está descuidado la Presa por instinto así mucha gente No este aquí en Costa Rica usamos una Palabra popular que dice me lo ruedo o Lo no sé cómo lo puedo traducir a la Gente internacional a alguien que me Ayude me lo a me lo bailo verdad este Lo engaño gracias me lo engaño verdad Por ejemplo cuando un vendedor ve que La persona está muy emocionada trata de Cerrar la venta porque si se va y se le Pasa la emoción se perdió la venta eso es Por instinto tenga cuidado porque muchas Veces podemos estar construyendo con Esta sabiduría y recuerda esto todo lo Que construyes con la sabiduría terrenal Animal y diabólica todo lo que Construyes un día esa misma sabiduría lo Termina destruyendo la gente como que Abre los ojos y dice este me mintió este Me manipuló este me engañó y la gente Trae decepción porque esa sabiduría no Proviene de Dios y la diabólica es la Que está llena de engaño es la que está Llena de mentiras y de hipocresía es que Sé que el carro está malo y aunque yo Sepa que el carro está malo se lo estoy Vendiendo como si estuviera bueno eso Diabólico es que yo sé que ese no es El precio pero lo estoy engañando para Que él piense que es el precio yo sé que El documento está mal pero lo engaño Para que es diabólica está llena de Engaño levante su mano y diga conmigo En el nombre de Jesús renuncio a vivir Con la sabiduría terrenal animal y Diabólica recuerde que estos tipos de Sabiduría todo lo que de sabiduría Destruyen todo lo que un día Construyeron no te cases con esa Sabiduría no hagan negocios basándote En esa sabiduría y una vez conocí un Tipo que vendió un apartamento sabiendo Que ya lo había vendido otra persona y Se vendía el mismo apartamento a tres Personas diferentes y cuando yo le dije Eso es una estafa me dijo no de por si De por si pastor ahorita construyes Apartamentos y porque lo que iba Detrás de la comisión no iba detrás de La felicidad de la gente iba detrás del Detrás del dinero y sabe qué pasó con Esa persona tuvo que huir del país Porque lo iban a meter a la cárcel por Usar sabiduría terrenal diabólica y Animal los hijos de Dios no ocupamos Esa sabiduría para prosperar los hijos De Dios vamos a prosperar porque tenemos La sabiduría que viene de Dios nuestro Padre celestial dan un aplauso a Dios Por eso Mire la sabiduría de Dios verso 17 pero la Sabiduría a lo alto es primeramente Pura no hay engaño las cosas son de Frente honestas pacífica busca el Bienestar no la división no la Contienda es amable trata a la gente Con honra es benigna está llena de Cosas buenas no hay nada malo detrás Está llena de misericordia de buenos Frutos quiere decir que el que tiene Sabiduría las cosas le salen bien sin Incertidumbre no tiene temor al futuro De que vendrá ni tampoco de hipocresía Porque es honesta esta la sabiduría Celestial que viene de Dios honesta y Sincera cuántos de ustedes no quisieran Hacer negocios con gente así casarse con Gente así tener gente así en sus Trabajos tener gente pero lo que tú Tienes es lo que tú atraes si tú Recibes esa sabiduría por eso la reina De Saba fue atraída a Salomón y dice Que cuando ella vio esa sabiduría dice Que ella le dio a Salomón riquezas Porque esa sabiduría trae la Provisión de Dios tú no vas a andar Mintiendo engañando manipulando ni Sobornando para prosperar a ti Dios te Va a abrir las puertas te va a dar un Buen trabajo te van a contratar en los Mejores lugares te van a llamar de las Mejores universidades alguien te va a Ver una casa y va a confiar que tú se La vas a pagar te van a llevar a ti a Alguien reciba alguien te va a pagar Boletos aéreos y vas a viajar porque Porque la sabiduría que tienes te hará Atractivo para que la gente siembre hoy Te declaro que por esa sabiduría serás Tierra deseable harán negocios contigo y Te bendecirán te pagarán un fin de Semana en un club que se yo en la playa Un buen hotel porque a la gente sabia las Bendiciones los persiguen en el nombre de Jesús que hermosa palabra Ahora no es lo mismo hacer negocios o Gobernar una nación un trabajo una Familia con la sabiduría de Dios que Sin ella saben porque Jesús tuvo éxito Porque estaba lleno de la sabiduría de Dios y lo que dice Isaías capítulo 11 Verso 2 y el espíritu del Señor estará Continuamente sobre él refiriéndose a Jesús escuche lo que hace el espíritu Del Señor y le dará ayúdenme a leer y Le dará que sabiduría inteligencia Prudencia fuerza conocimiento y temor Del Señor esto es hermoso iglesia el Mismo espíritu de Dios que estuvo sobre Jesús es el mismo espíritu de Dios que Está sobre nosotros y el espíritu de Dios Que le dio Jesús sabiduría a ti también Te va a dar sabiduría que le dio Inteligencia a ti también te va a dar Inteligencia que le dio prudencia a ti También que le dio fuerza a ti también que Le dio conocimiento a ti también y que le Dio temor del Señor a ti también así que Las decisiones difíciles hay que sacar las Emociones que son los enemigos hay que Sacar la sabiduría animal hay que sacar La sabiduría diabólica hay que sacar las a La sabiduría terrenal para actuar con la Sabiduría que proviene de Dios Termino diciéndoles la sabiduría de Dios Hace que venzamos el temor y aquí quiero Que presten mucha atención el temor es uno De los mayores enemigos para la toma de Decisiones y si lo hago y no funciona si me Caso y me divorcio y si me cambio de Trabajo y me va mal y si emprendo un Negocio y quiebro y si abro mi corazón Amar y me vuelven a herir y se le sirvo Al Señor y después no puedo y si me Ponen a exponer y me quedo trabado y si Y si y si y si y si La sabiduría de Dios nunca te hará ver un Mal futuro La sabiduría de Dios siempre te hará Creer en un buen futuro Los que estamos llenos de la sabiduría De Dios no tememos al porvenir yo no Me levanto ningún día diciendo y si hoy Me muero y si a mí me va mal y si a mis Hijas les pasa un accidente y si yo tengo Un problema que mi esposa la sabiduría De Dios no te da tiempo de pensar en lo Malo porque de un Dios bueno no podemos Recibir cosas malas me escuchaste de un Dios bueno no se puede recibir nada Malo Satanás viene a sembrarte el temor porque El temor es una puerta para la aflicción Para la destrucción Dice 2 de Timoteo 1 7 vamos a leerlo Todos en voz alta les parece como una Declaración 1, 2, 3 porque no nos ha dado Dios espíritu de sino de que de poder de Amor y de y de Ponga la mano en su corazón y diga yo Tengo el poder De amarme y de dominarme la sabiduría de Dios es que tú puedes dominarte y amarte La sabiduría de Dios es que me amo Tanto y me domino para no hacer algo que Me destruya me amo tanto y me domino que No le digo algo a mi familia que la Destruya me amo tanto y me domino que no Tomo una decisión impulsiva económica Sexual emocional mental física empresarial Ministerial que me destruya a mí a la gente Que amo porque yo tengo el poder ese poder Es mi relación con Dios ese poder es la Sabiduría de Dios ese poder es el Espíritu Santo que me enseña lo que yo necesito Iglesia te tengo una buena noticia ningún Hijo de Dios es torpe ningún hijo de Dios Es tonto ningún hijo de Dios tiene falta Inteligencia ningún hijo de Dios tiene falta De sabiduría cuando usted no era cristiano Usted no tenía papá así que al no tener papá Que era Dios su padre usted andaba en la Sabiduría animal terrenal y diabólica Usted la andaba viendo a ver cómo sería Adelante pero el día en que Jesús entró En su corazón usted tiene padre y ahora Papá te da sabiduría para sacar tu Familia adelante sabiduría para sacar tus Negocios adelante sabiduría para sacar Tus sueños adelante y hoy te digo en el Nombre de Jesús tienen seis meses llenos De la sabiduría de Dios para que tomes Las mejores y más grandes decisiones en tu Vida deja de llorar por el pasado y empieza A festejar que te esperan seis gloriosos Meses llenos de la sabiduría de Dios de Buenas decisiones y de buenas consecuencias Vamos Ahora aquí viene algo sumamente importante Diga conmigo donde hay temor se pierde De autoridad Cuando Goliat empezó a amenazar a Israel Y dijo mándenme un hombre que yo pelee Y si él me gana seremos sus siervos si Nosotros si yo le gano ustedes serán Nuestros siervos Nunca permitas que el diablo te ponga las Reglas las reglas nos ponemos los que Tenemos la autoridad sobre el diablo y Saúl debió haberse levantado y si le no Goliat Yo soy el rey de Israel y aquí vamos a Pelear ejército contra ejército las reglas No las pones tú las reglas las pongo yo Así tú te vas a levantar en estos meses Que vienen y le vas a decir al diablo la Regla de mi casa las pongo yo porque yo Soy hijo de Dios las reglas de mi cuerpo Las pongo yo porque soy hijo de Dios las Reglas de mi sueño las pongo yo porque Si el diablo te va a venir a susurrar al Oído a decirte te vas a morir no te vas a Sanar el matrimonio se va a divorciar no Vas a cumplir tus sueños y tú le vas a Decir shut up cállate satanás porque Escrito está mayores el que está conmigo Que el que está en el mundo yo tengo Poder y autoridad no tú no lo tiene el Cáncer no lo tiene la enfermedad no lo Tiene el demonio lo tienen los hijos de Dios les tengo una buena noticia a la Iglesia la autoridad la tienen los hijos De Dios no los hijos de este mundo así Que tú pon las reglas de la empresa ve Al negocio y pon las reglas ofrece tanto Di tanto porque si tú tienes la autoridad El diablo tendrá que someterse a la Autoridad de los hijos de Dios te da un Grito de victoria por la autoridad que Tienes Saúl tenía la autoridad pero el temor le Pidió usar esa autoridad así que él se Sometió a lo que a las reglas que puso Goliat Pero en eso llegó David 40 días el diablo amenazando porque el Que tenía autoridad se llenó de temor Pero cuando llegó David que tenía Autoridad se cayó el que estaba Infundiendo temor el diablo hablará hasta Que tú le ordenes que se calle cuando David llegó dijo quien es este Incircunciso para que venga amenazar Quien tenía la autoridad Saúl pero como Tenía temor donde hay temor se pierde Autoridad pero cuando llegó David David ejerció autoridad la autoridad Que Saúl no ejerció la ejerció David Donde hay autoridad no hay temor repito Donde hay temor no hay autoridad pero Donde hay autoridad no hay temor Párate con autoridad frente a ese Proyecto y no tengas miedo Párate frente a autoridad en el Matrimonio no tengas miedo Párate frente a autoridad ante el Problema no tengas miedo ve y compra Esa casa con autoridad ve y compra Ese negocio con autoridad ve y adquiere Esa finca con autoridad levanta tu Empresa con autoridad el Señor me Dice que hay empresarios que están así Como no yo no puedo el negocio está Mal ya no de no tengas temor no te Sometas a las reglas párate y a partir De estos seis meses empieza a vender lo Que no has vendido en seis meses Anteriores la casa que no compraste en Estos años ve y compra en estos seis Meses no tengas temor camina con Autoridad tú estás lleno del Espíritu de Dios está lleno de sabiduría si Dios te Abre la puerta entra que no entra solo Dios va a entrar contigo en ese proyecto Donde hay autoridad no hay miedo no hay Miedo Toque el que está a su lado y dígale David venció a Goliat con la innovación Que da la sabiduría de Dios Pongan las manos así todos La innovación requiere asumir riesgos La tradición decía espada armadura Y cuando David quiso caminar con la Tradición no pudo David venció a Goliat Con la innovación con la innovación La tradición espada la tradición armadura Saúl quería que David venciera a Goliat Con la tradición pero David venció a Goliat con la innovación Porque la sabiduría que viene para los Hijos de la casa no va a ser una Sabiduría de la tradición va a ser una Sabiduría que vendrá de la innovación Del cielo porque la sabiduría de la Innovación te hará diseño nunca antes Hechos, palabras, decisiones que vendrán De la innovación del cielo por eso la Innovación requiere asumir riesgos era un Riesgo enfrentarse a Goliat con una Piedra Pero fue la sabiduría de Dios que le Dijo a David que lo enfrentara con una Piedra Los próximos días harás cosas innovadoras Que nunca habías hecho tranquilo te va a Ir bien porque si Dios te está dando esa Innovación será la piedra que le pegue en La frente al Goliat que por años te ha Estado amenazado y le vas a cortar la Cabeza Le vas a cortar la cabeza a la deuda le Vas a cortar la cabeza al problema le Vas a cortar la cabeza al temor ese Goliat que tiene años diciéndote usted Nunca va a poder prosperar usted nunca va A hacer esto es decir shut up cállate Porque Dios ya me dio la idea ya Dios me Dio la palabra ya Dios me dio la Estrategia ya Dios me dio la conexión ya Dios ya ya Dios yo no voy a vivir toda Mi vida teniendo que si me despiden Tranquilo si te despiden del trabajo Vendrá la innovación del cielo para Levantar tu propia empresa tu propio Proyecto si te despiden de la casa ve y Compra una casa ya no vivas de tradición En tradición en tradición prepárate para Vivir de la innovación que viene de la Sabiduría del cielo yo que usted estuviera Diciendo esta palabra es mía yo voy a Tener innovación aquí vendrán ideas sueños Pensamientos recursos Díganle que está a su lado al asumir Riesgos no sólo seremos admirables Seremos influyendo Dirán tus hijos yo quiero ser como mi Papá Que él influyó en mi valentía Hay gente dice yo admiro a mi papá Mi papá fue muy trabajador pero ya y mi Papá no nunca hizo nada que que nos Sacara adelante Ay yo admiro a mi tío mi tío si una Buena persona conmigo una vez o alguien Pastor mire yo admiro mucho el que era Mi pastor pero pero él nunca de ahí Cambió no sólo vamos a ser gente que Nos admiren por nuestra buena conducta Por nuestra fe vamos a envejecer Influyendo a nuestras generaciones a Creerle a Dios como nosotros le creímos Alguien reciba esto tus hijos van a ser Influenciados por ti no por el mundo Tus hijos van a ser influenciados por tu Valentía no por el mundo tus hijos no Van a buscar modelos en las calles en las Casas los hijos tendrán los modelos de Valentía para ser proezas en esta tierra Alguien tiene que comer esta palabra Vamos a levantar la generación de David Que le cortará las cabezas a Goliat Siento al Espíritu Santo rompiendo tradiciones Mire lo que hace la innovación primero de Samuel 18 7 este era el canto de las Saúl mató a sus miles y David a sus Admira tu pasado pero serás influyente en tu Futuro Hay que vencer la guerra entre la tradición Y la innovación Porque la tradición se siente amenazada por La innovación Del 100% que se genera de la riqueza del café Solo el 3% se lo gana el productor Y el 97% queda en las manos de los innovadores Del café La tradición dice que tiene que producir café Vende el café Pero cuando ese café llega a las manos de los Innovadores lo hacen en polvo lo hacen en Grano lo empacan lo exportan lo mezclan con Chocolate lo mezclan con licor cuando llega a Las cafeterías se vende café capuchino café Negro se vende café frío se vende frozen Las cafeterías de marcas reconocidas de ese 97 el 60% se lo dejan ellos porque la Innovación Siempre le va a ganar a la tradición Hay países en los años 70, 80, 90 Que producían con oro, petróleo, carbón, gas, diamantes Sus riquezas Pero en el año 2000 aparecieron los innovadores Facebook, Google, Amazon Que hoy generan tres o cuatro veces más en Innovación las riquezas que un país Generaba con su tradición Saben por qué Porque hay un Dios dice que Él nos lleva De gloria en gloria De gloria en gloria Mi Dios no es un Dios tradicional que se Estancó en una gloria Mi Dios es un Dios innovador que nos lleva De una gloria a otra gloria Alguien reciba mi Dios comenzó la historia Con un Edén, árboles, animalitos y jardines Y terminará la historia con una nueva Jerusalén de calles de oro y mar de cristal Porque Él nos lleva de una gloria a otra gloria Innovándonos Alguien déle un aplauso Vendrán nuevas ideas Vendrán nuevos diseños Vendrán nuevas oportunidades No temas a la innovación Haz tus manos así, haz tus manos así Y di conmigo En el nombre de Jesús Vamos con fe Vamos mi iglesia Como yo les he enseñado En el nombre de Jesús Hoy rompo Toda tradición En mi familia En mi cultura En mi mente En mi religión En mis pensamientos Dí conmigo No tengo temor A la innovación No tengo temor A las cosas nuevas No tengo temor A la gloria postrera No tengo temor A las cosas grandes En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Y la sabiduría de Dios Hoy soy libre de la tradición Esto es sabiduría 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 Pónganse sobre sus pies Pongan la mano así Diga conmigo Innovación Cambio radical Eso significa la palabra Innovación Cambio radical Es que así me crearon Y si soy Así visto Así pienso Así cómodo Innovación Cosas nuevas En Cristo Jesús Todas las cosas Son hechas Esto lo digo Con todo respeto Con siervos Pastores No teman Innovar sus ministerios No temas El avivamiento No está en la tradición El avivamiento Está en el corazón Avivate En el nombre de Jesús Levanta ministerios En Latinoamérica Lleno de la gloria De Dios Atrae a las nuevas generaciones Invierte en los niños Invierte en los jóvenes Porque ahí está Porque ahí está El avivamiento Con todo respeto Tu avivamiento No está en un saco Y en una corbata En coritos Y canciones Hay una gloria De los años 70 90 gloriosa Pero hay una gloria Que se avecina Para nosotros Los hijos de Dios No temas Suéltate la tradición Suéltate la tradición Porque Dios Trae una gloria No temas No temas No temas Termino con esto Póngale la mano En el hombro A alguien Por favor Vamos a profetizar Uff Dígale No tengas miedo Al fracaso Dígale Porque el miedo Al fracaso Aniquila La innovación Ahora profetice Dígale El fracaso No nos puede vencer Vamos Repítalo conmigo El fracaso No nos puede vencer Vamos una vez más El fracaso No nos va a vencer Una vez más El fracaso No nos va a vencer Hay una cultura En Latinoamérica Tradicional Que hoy vamos a romper Hay una cultura En tu hogar Tradicional Que hoy vamos a romper Y es Que cuando alguien Fracasa Todos se burlan Cuando alguien Fracasa Todos celebran Cuando alguien Fracasa Hay gente Que se alegra Pero sabes Cuál es la cultura Del cielo Que cuando alguien Fracasa El cielo Dice Vendrá Una nueva Oportunidad Porque el éxito Hay alguien Reciba Reciba Porque el éxito Es ir De fracaso En fracaso Sin perder La pasión Ni perder La convicción Cristo dice Fracasa Y levántate Fracasa Y levántate A los grandes inventores No les preguntan Cómo lo lograron Les preguntan Cómo fracasaron Cómo fracasaron